siete días a la semana, porque recuerdo que el presidente había dicho que ibas a terminar tus estudios y que después te ibas a incorporar. ¿Ya estás incorporado plenamente a la labor, a tu puesto? Así es, Vicente. Mira, yo terminé mis estudios de doctorado en salud y medio ambiente, o medio ambiente, salud medioambiental, sería la traducción, en diciembre del 2000, bueno, en realidad termino el 28 de noviembre del 2022, entrego allá mi tesis, y me vengo y me incorporo el nombramiento del presidente, dice director de Litio para México, a partir del primero de diciembre del 2022. Entonces, desde el primero de diciembre yo me presento en las oficinas y estoy trabajando desde entonces, sin parar, salvo el 24-25 que me tomé y después el 31 y primero de enero. Bueno, esos ya nos los tomamos todos, mi querido Pablo. A ver. Gracias.